Si me llamas Si me llamas Si me llamas Es porque tú les ganas Me encuentras como de amar Vete a locas en mi cama ¿Qué voy a hacer? Si me llamas Es porque tú les ganas Me encuentras como de amar Vete a locas en mi cama Porque nadie a ti te interesa Tú o yo Porque nadie a ti te toca Tú o yo Tú o yo Tú o yo Tú o yo Oh, oh, oh Si tú me dices que no hay Que no hay nadie que te interesa como yo Que no hay nadie que te interesa como yo Tú o yo Tú me toques loco Pero si tú me vas, 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 vas ¿Por qué me estás llamando? No puedes esperar Las ganas te están matando Tengo sentirme en la despacha Porque nadie a ti te besa tú y yo Ensaño Porque nadie a ti te interesa como yo Tú o yo Ent 46,000 Tengo 50,000 Tengo 40,000 Te memoría Te age Tengo 40,000 Tengo 40,000 Tengo 50,000 Tengo 40,000 ¡Suscríbete al canal!